Hoy, 15 de febrero, se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil y una fundación ha querido rendir un homenaje a todos los pequeños que luchan contra esa enfermedad. El lema de la campaña es Te mereces un aplauso y se ha vuelto viral. He terminado la quimio. Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Álvaro dice que no quiere aplausos, pero él y otros muchos se lo merecen. Un aplauso para Leisa. Un escenario. Pequeños protagonistas. Por Amanda y Sergio. Sus familias. Un aplauso para todas las mamis. Y como banda sonora, una cariñosa ovación. Te mereces un aplauso es el lema de esta positiva campaña de la Fundación Juega Terapia, un homenaje a los pequeños luchadores que enseguida se ha contagiado. Y este aplauso va para vosotros. Aplausos individuales y aplausos colectivos. De niños y de mayores. Aplausos que van por las nubes. O que viajan por debajo de la tierra. Es una forma de decir ánimo, bravo, lucha, sigue, no estáis solos. Y todo con un simple gesto, hoy aún más merecido. Aplausos.